Bueno chicos, bienvenidos al quinto episodio, madre mía, cinco ya, ¿quién me lo debe decir a mí? Y pues nada, vamos a continuar, hoy hay que hacer estas dos cosas y que nada, vamos a ello, como veis he cambiado un poco la interfaz Y la verdad que estamos cómodos así, vaya ¡Coño, Borja! Estamos en anuncios de Renault, vaya perdido Pero bueno, te lo digo ahora en cuanto esté ya listo Voy a comprar un coche como si gana, sí, 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 te hicieron a que te lo compres, ¿eh? Por cierto, en el coso este me sales de color azul Y en el chat me sales de color verde No sé si lo puedas cambiar eso No, ya, me está enciendando a comprar el coche, sí, sí, pero sé que no lo vas a hacer, sé que no lo vas a hacer Uy, 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 uy Uy, lo que tengo aquí Nooo, ahí va, ahí, 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 que tengo dos Mejor no ¿Y este? ¿El otro de qué nivel es? 70, vale, 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 vale Vale, 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 entonces Vale, que ya tenía dos el tirón aquí ya, ¿eh? No sé, si ve nada No sé cómo acabará la cosa Ah, que había otro, a ver, estaba el pícaro ayudándolo Dios Uy, no Estaba el pícaro ayudándole, mi cerdo de los cojones Uy, no Tío Nada, F en el chat, chicos Cago en la puta Joder Ya a los Cinco minutos Ya hay una muerte Nada, F Joder ¿Vale? Cago en la marzalada de Arceus Cago en la leche de oros No, porque no me parezco cerca Nada No, G no, F, coño Ahí No sé si viste Cómo me mataron, ¿eh, Borja? No sé si estarías en el momento exacto Pero bueno Voy a curarme No, pues qué pena Porque me vinieron dos contra uno Y menos mal que también estoy grabando directo Así que lo pongo de clip Bueno, no sé ni qué tenía que hacer ahora Estaba hablando con los demás para que se metan Sí, sí, por favor Bueno, no sé ni qué tenía que hacer La madre de Hijo, no sé, vas a respetar un poco los cosos Hijo, no sé, vas a respetar un poco los cosos Ay Pues nada Otro clip más Nada, ahora sí que es F F en echar si estás Por mí Es que no tenía tampoco ni la pet Es que este reino es PvP Entonces Y aquí te van a atacar Así que Por eso lo quiero que lo cambien para PvP Para yo subir tranquilo Hoy hay que estar al 71 Es mi objetivo Del episodio 5 Estar al 71 Con la ciudad me conformo Ah, vale Tengo que matar a estos Claro, es que me los había matado Vale, ya está Ahora Que se venga cualquiera Que lo reviento Que parece que voy a subir el volumen De esto Solo que se está a tope ya Ah, se está a tope ya Vale, pues nada Ah, hostia Lo tengo que Me iba matando Pero después eso no me contaba Men Ah, no, vale Que tengo que A ver Creo que ¿Qué tengo que hacer? Ahora Creo que ya está Ahí está Bien Ahora le tengo que Devolver Me parece ¿No? Sí, ¿no? No, 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 no No, no, no que encantado vale pues vamos a hacer esta primero lo que nos queda a ver que tengo que hacer pues es el arconómetro la anomalía de la cima quebrada ah, ¿dónde es esto? ah, ostras, es aquí pero ¿y cómo voy? por aquí no lo digo yo ah, supuestamente es aquí ay, espérate espérate aquí o aquí mismamente vale supuestamente es aquí lol, mi pete es abogueada, eh A ver, que tengo que seguir avanzando Genial Vale, pues ya está Si estaba Borja hace un rato, nena Y espero que venga mi hermano Bueno, ¿por qué no se ponen ahora? Vale, ¿dónde hay que entregar estas labas aquí cerca? No, 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 no Ahora hay de lecturas de no sé qué cosa Ah, Dios Joder, macho Oh, oh Ah, es un guerrero Hostia, ni de coña Yo voy a ayudarte o por ahí lo entendería Buenas, María No me atacarás, ¿no? Ah, pensaba No me asustaste, que lo sepas No te voy a poner ¿Qué querías, asustarme o qué, Molina? Mira, hala No te me pongas triste, hombre Que si no yo también me pongo triste Molín Claro Uy, 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 uy Ah, es un guerrero O sea, acaba de desconectar O sea, es un pic... Uy Acaba de... Apareceros que... Ay, Dios mío Ay, Dios mío De mi vida, ven Pues a ver si viene mi hermanito Le dije que estoy en este Para que se pase un rato Ah, bueno He aquí uno ya Este es el que vimos antes, me parece Se me ha ido la PET, ¿eh? Bueno, lo más mal que con esto os puedo invocarla de nuevo Le pregunto, ¿dónde es? Existir a las lecturas de los puntos de la actividad sísmica de la tundra boreal Vale ¿Y dónde es? Anemolía de la actividad sísmica de la falla oeste Uy Ahora, a nivel 80, ni de coña Pero no puedo dejar de mirarte Bueno, no me atacarás, ¿no, cerdo asqueroso? Ahora, vale No, hombre, no, no pasa nada Así te enamoras más Ha, 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 ha ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! Soy muy lóbulo Ch-Ch-Ch-Ch... LOL Okem bueno, voy a probar aquí no puedo crecer aquí, o si no, abajo del todo no, es abajo del todo, ¿ves? pues ya no sé ni dónde es no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no se me cegó el directo. Ah, pero te habrás ido tú, porque yo llevo un directo aquí en 22 minutos. Y María pues estará ahí viendo a mí todavía. ¡Tarán! Se le cae a la baba, pero bueno. No, no, a mí, a mí, pues a ti, claro. Claro, claro, a ti, a ti. ¿Y dónde es esto? Ah, esto es un raro, ¿no? No, 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 no. Nada, ven. Genial. Me imagino que será aquí, digo yo. Y no, ya no sé qué es. ¿No? ¿Dónde llegué? Entonces. Señor Darceus. Oye, cuando vayamos a vida hay que ir a hacer una IRL. ¿Qué es eso de una IRL? Nunca me has dicho eso, ¿eh? Voy a ir por la calle grabando. Ah, sí, sí. Sí, sí, a usted, claro, a la entrevista que te tengo que hacer, claro. Sí, sí, sí. Sí, 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 pues cuando quieras. Sí, 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 sí. Claro, claro. Es que de verdad, Lidia es más mal pensada. De verdad. De verdad. No, 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 no. Sí, sí, sí. Bueno, luego te contesto, total. Como pasa siempre... Supuestamente hay que ir a una quest, pero no la veo. Que no sé dónde tiene que ir, porque esto no lo hice, pero... ¡Coño! ¿Qué te acabo de qué? Vaya, qué sorpresa. Acabo de hacer reír a Lidia, a mi compañero de clase. ¿Dónde cojones? En fin. Es raro para ella que la haga Cerro de Lidia, raro para ella. ¡Joder! Me llama ahora, que no para. Estoy en directo. ¡No! 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 ¿Dónde hay este coso? Ahí va ¿Dónde hay este coso? Porque me está diciendo el lío ya Bueno, estoy en la entrada de la hueva clara Pero si no me cuenta O sea, si no me cuenta ¿Qué hago yo? Si no me cuenta Alguien se fue del directo ¿Quién está por ahí todavía? Hay mi pet, hay mi pet, hay mi pet Hay mi pet que se me muere Hay mi pet que se me muere Vale, pues voy a volver para afuera A ver ¿Quién es? ¿Aborjo o María? Porque no lo sé ahora Espérate, nena No, 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 no sé ni por dónde he ido Ya me infiltré en el coso de los cuevos y ya perdí No sé si es por aquí Si es por aquí Así que la voy a liar, pardo Ah, vale, no te preocupes No sé si es yo No sé si me muere Toma criticazo, neno Vale, pero ¿cómo hay que hacer esto ahora, men? ¿Cómo hay que hacer esto ahora? Sísmica ¿Qué es? ¿Dónde está eso? Oye, como se ponga un sentimiento, lo mato, ¿eh? Dios, no, ven te gane de coña ¿Dónde, ye? No, no, ya movióse Es la entrada de la cueva, claro La entrada de la cueva Madre mía Pesada es A ver, dime, tía Hombre, hola ¿Qué pasa? Yo estoy con la vida, oh Bien Bien, seguro ¿Y? ¿Por? Nada, por nada Es que me aburro Mía Mía No es más que tú no me dices que me compro un buro Hostia, Lidia, ya te vale, ¿eh? Es que me lo dejaron hoy Ah, te lo dejaron y te cabré, hasta fijo Pues sí, me cabré Sí, sí, sí Es que te conozco, Lidia Te conozco Dice que Fue mi novio Eh, cuando está con el buro, no me jodé Dile que Dile que Dile que Dile que Me pone chulito y me conté Yo le dije yo Cuando me dejó eso Cuando me contraté un buro, decí que te jodí Y miró, y miró para amigo Porque yo le llamaba, yo le dije por ello Y miró para amigo Y se callaron porque no me hicieron la boca Y ahora que me hicieron el buro bruto ¿Qué? 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 Madre mía Que desimedio Que desimedio Lidia Que no nos va a hacer En fin ¿Qué? ¿Dime? ¿Qué pasa, Lidia? Bueno, bueno, ya es lejos ¿Por? Bueno, me estás poniendo Pero poniendo un don de querida ¿En el estado del guasa? Están con un boludo Ah, ellos Ah, bueno Que la luz te acompañe En fin ¿En fin? No like ¿Por qué? OK Ahora estoy ¿Por qué? ¿Qué? ¿ Ori時間 ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? no me deja entonces ver esto, men ¿qué? ¿por qué no me deja ver esto, men? ¿por qué no te deja abrir? nada, da igual tío, para el espacio, ¿estás en el ordenador? ¿sí, doctor? vale, te voy a decir una cosa dime ¿sabéis programas en el ordenador? ¿estás en el ordenador? ya en el cepa ya tío, ¿hace tiras tío? claro, tenía las ventanas abiertas jugando, ya te lo dije al warcraft y me acabo de cargar a uno ¿qué juegas? ¿a juegos de matar? sí yo me mato mucho, querida hola me acaban de matar en fin no no, no estoy frío ay en fin no no me voy a estar atacando otra vez sí me toque no No, es imposible así jugar Pues estudia, monina, estudia ¿Pasa tanto el polo? ¿Dónde está? Anda, me dice Anda, me dice Y tú espero que no te vayas con otros Tocaste los huevos ¡Hasta! ¡Hala, hala! Eso ya me llegó al alma Tú no vais a estar portando un poquito raro, ¿eh? ¡Hasta! Por el punto de rumbo, como ya no me dice esto ¡Hostia! ¡Qué fuerte, eh! Por el punto de rumbo, ya estoy ocupando Ah, al fin ¿Dónde está? Estaba esperándome ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Y con quién hablas? Con el Warcraft ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé se tendría a hablar ¿Por qué? Joder, Día ¿Qué? ¿Joder qué? Nada Ah A ver, que te da miedo y te cago Bueno, es normal, ya nos llevamos conociendo desde clase, Molina ¿Qué dijo esto? Que nos llevamos conociendo desde clase Ya lo sé Joder, Lidia, tía Pero te tengo miedo igual Vaya por dios Tío, no me quiero, no voy a pasar con la camiseta Pero va a haber Pero va a haber Es una opción Es una opción Es una opción Es una opción No, no No, no 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 ¿Qué tal con menús en clase? Bien Muy maja Me he quitado el móvil pero bien ¿Pediste recuerdos míos? Sí, ella está encantada ¿Conmigo? Sí Es que yo era su alumna que te pedí Por eso Ahí lo estás dentro No, pero igual sí Probablemente Pero yo Mi bombón bus Pero ahora me está haciendo otro ¿Me dice? Mi bombón bus Ahora... Madre mía O sea... Madre mía Mira esto, men No sé, ¿qué me vas a pasar a algo? No... O sea... Flipas, ¿eh? Mira, a través de mí como me está subiendo Esta es de grasa la moto porque si no, no la... Que es del Warcraft, coño Está llegada No ¿Qué cojones es esto? Ya te lo dije ¿Qué cojones es esto? ¿Qué cojones es esto y llana? Es un jugador Es un jugador Joder, tía Yo... A mi paciencia señor Si, que la necesitas Que la necesitas, ven Buena Si, la necesito, si Y sobre todo conmigo Y ya os Ay En fin En fin que Joder si no, nos han matado los dos Dos minutos Hasta presupistar Morir Si Joder si Eso se pasa Joder si, gracias Joder si, gracias Me he metido a traer la bomba Leni, ah no, espera Igual no Ah no, no, vale Menos mal Estoy a punto del 71 Estoy a punto del 71 Haber morido otra vez No, no, no he muerto esta vez Tío Tío, eso es menos Esa ingles Es todo monócrata El año pasado en el sur Cuando estuvo en Venezuela Ya lo imagino El local oculario tuyo Tío, hablando de ingles Volando voy, volando vengo No Ya me empieza a matar Señor Señor Tamp Atiencia Amor Tamp 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 ¿Qué estás huyendo? ¿Dime? Que yo creo que seguía las pocas neuronas Hala, muchas gracias De nada, oh Claro, como nunca jugaste al Warcraft pues ¿Qué voy a jugar yo a esta puta mierda? Hola Hola Sí, sí Gracias, una doy Escuchalo, lleguemos a los mismos años Vale, venga Chao Yo soy un pascara Vale, chao Te llamo ahora Joder Nada, esta no me va a dejar, eh Esta no va, déjame Nada, no vais a hablar de tal Esta no va, déjame Ay, 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 ay Ok, hasta luego Ay, corre No 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 Tania No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, un minuto para resultar! ¡Muy bien! ¡Ay, Dios! Y creo que es en el... ¿Qué te dijo tu madre? Que me la ha gustado muy. ¿Que qué? Que me la ha gustado. ¡Joder! ¿Puedes hacértelo tú, que ya es muy fácil? Es que me iba a gustar casi. O sea, vino usted de mi hermana. Ah, bueno, bien. Le envío un mensaje de alaje para ti pierdo, si pudiera llegar hasta los puertos puertos aquí. O sea, estaré a dos. Y dejo las que faltaría muy mañana. Ojalá se quede bien. Porque están con mis hermanos solas. Y yo como que no. que por cierto, escucha. Dime. El que me saca ocho años. Sí. El que me saca ocho años. Tanto son amigos. Son ocho. Son ocho. Joder. Pesadillas que sois, coño. Son ocho. Son ocho. Se quieren llevar aquí, coño. No me he dejado. No sé, al final voy a ganarte. Ya verás. No. Miércoles. He perdido. He perdido. Nooo. He perdido. Nooo. Que pena. Y sabes lo gracioso. Otros dos minutos para resucitar. Joder. Claro, no me paran de matar. Pues Ana, venga. Más minutos para el cooldown. Joder. Sí, sí. Muy graciosa. Querida. Joder. Sí, sí. Bueno, que vida de vida. Esto es la hostia ya, men, eh. Ay, Dios. No puedo ni la ver tranquilo, men. No puedo ni la ver tranquilo, men. Escucha, que yo muevo. Me voy a hacer el agua. Tengo hambre. Vale. A ver, que la parió. No me voy a dejar ni hacer el stream bien. Tranquilo. Por Dios. Por Dios. jeje. Perfect. va a pasar... Weil, blockaderes de 여러분. Ahí está, otra vez, el puro pagadineros. p- y ya, se pira. Menos mal. Ya, 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 la hostia, ven Ven de arriba al lado Creo que voy a vender algo Yo solo vendo las mejores mercancías Agilidad no lo quiero Esto tampoco Esto no, esto sí Esto también Esto lo vendo Esto me lo quedo por aquí Esto no se lo puedo vender, esto no Esto sí Ya, ya no, esto Ya está Nos vemos luego Es todo un honor, camarada Vale A ver, es que me quita muchísimo guante Entonces no, lo voy a vender Ah bueno, me quita el guante El único guante que me da Así que lo voy a vender Así que lo voy a vender Lo voy a vender por aquí Por guasa ¿Quién se viene a mi derecha? ¿Quién se viene a mi directo? Ahí Ahí Y me queda ya poquito para el 71 Tenía 72 Pero tú ya sí que se va a curar Así que no Paso, palabra Ah, te lleva directamente Vale, es bien A los puepes paso de ponerlos Me da pereza A dónde vamos, por cierto Al nexo A ver si al 71 Tengo aquí las quest Aunque sea para subir al 72 O yo que sé O al 72 Perdón, al 71 Solo es cementerio Sí, o no No hay fiordo Bueno, esto ya hice la mayoría No todas Entonces sería ir al cementerio Y hacer algunas Porque conquista Es para 80 Ah, te lleva la zona esta de aquí A ver, me acuerdo de esta zona Tu santa leche Me vas a atacar, ¿no? Hola Me vas a atacar, ¿no? Creo que aquí Es zona neutral Salvo que deje en duelo Aquí Ah, sí Pues toma risa también Vamos a ponerle hola A ver si Saludo Hay que ponerse Uy, eso es de maleducado, ¿eh? No te voy a atacar Porque tienes aquí A otro Que Ya me parecía muy raro Que esto era así Zona de Ya me parecía muy raro Que aquí no podíamos hacer dolo Ya me parecía muy raro Mira, qué suerte que te has parado Porque Uy, cuidado Te matan, ¿eh? ¿Te matan o no? Ah, mira Me revive este Je, 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 je Tío, qué fuerte En dos minutos ¡Tu puta madre! fuck, no me parece a mí que no se podían hacer dolos aquí hostia, no me parece a mí que asco ya sé retirar la pobre, no el pobre chavalín aquí no me voy muy tan duro, ya me parece a mí raro, que me acordaba de algo así de que no permitían duros este es nivel 80, así que nada sí, sí, todo es culpa de un solo, monín no, voy a entregar, claro hostia, no se ve nada aquí, claro, al estar en una burbuja, pues hay también quest ¿en qué te puedo ayudar? ¿necesitas ayuda? a ver, ¿qué vendes tú? no no vendes básicamente mierda, vean encantado nada van afuera esto fuera, ¿esto qué es? oh qué pena que es el espíritu, pero bueno esto igual lo vendo, eh en subasta a ver si consigo algo de oro ¿necesitas algo? aquí hay cosas para hacer ya, eh y este es el peor de antes, no, sí, vale no no hay otra cosa aquí ah, vale, joder ¿qué hay? este es elemental, vale nada a ver, ¿qué pasó? me burro por tu gata ahhh 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 ya estoy acostumbrado que me vacilen, así que ahhh 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 Oh, pues sí, me mataron, sí. ¿Cómo review yo tan rápido el rogue? ¿Qué? Ay, Dios. ¿Cómo? ¿Cómo? Joder. Menos mal que estoy grabando eso y lo pongo... Ah, claro, porque aparece al lado, no te jode. ¿Por qué me escuchan? Dime. ¿Por qué lo descertificado, no? Que no me lo dan hasta dentro de dos meses, ¿no? No sé. Y te lo conté. ¿Cómo gol? Te lo conté. Bueno, pues reculta. Dime. Ayer fue joven, ¿no? Sí. Llego yo ayer a... ¿Cómo se llama? A Tepa. Sí. Está en serio. Y le pregunto a Eugenio. Oye, el certificado es... Habla que esto es todo esto, ¿eh? Y le dice... ¿Puedes venir mañana por el directo y mañana lo puedo, porque no, claro, solo por la mañana? Y le dice... ¿Puedes venir con el directo y por el próximo viernes de tarde? Y le dice... Le dejo una luz al directo y que te lo pidan. Y el miércoles salga con él. O sea, el punto viernes me... Me vacilo. Madre mía. En fin. En fin. Joder, qué pesadito el rojo de los cojones, ¿eh? Está joder. A ver si me van a caer los putos cascos, ya verás. ¡No me acuerdas ahora! Nada. Estoy muerto otra vez. Nada, déjala. Qué puta guapio. Tengo que poner el juego a este. Pero estoy poniendo mal a la ropa, lo más. ¿Mm? Me estás poniendo mal a la ropa. Bien. Venga, otros dos minutos. Sí. Otro dos minutos. Otro dos minutos. Otro dos minutos. Ay, Dios. ¿Quién cojones más de Dios? ¿Eh? ¿Quién cojones más de Dios? A mí. ¡Vamos! ¡Jajaja, jajaja! ¡Jajaja! ¡Hey! ¡Hadred mía! ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¡Jajaja! ¿Qué dijiste? ¿Qué es que te quedo? ¿Me mataste a mí? ¡Jajaja! Jajaja ¡Jajaja! jajaja ay señor que bueno oye que es que te conto un chiste que es que te conto un chiste que cuando tu novio y tu estéis en un ascensor el te podrá decir que eres el amor de su vida pasen al pulmón te juro jajaja en serio me va a cargar jajaja me cargo por un puto chiste jajaja 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 me cargo por un puto chiste jajaja 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 ¡Ay! ¡Qué risas! ¡Ay! En fin ¡Ay! 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 ¡Ah! a ver, creo que es contener aquí tres barras uy, 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 espérate contener aquí tres barras creo que vale tres, creo que son tres, así, ¿no? lol a veros ay, no, 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 no a veros, porque me estoy diciendo no leo no sé ni cómo estaba antes, no vale, pero falta otro vale hostia bueno, sí, ¿qué me has dado? es que antes estaba bien, men a ver, ¿por qué? así, ¿qué me has dado? así así mejor bueno ah 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 ¡Suscríbete! 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 Ah, las esquirlas le dan 100% ¡Vale! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué antes era el 1,6? ¿Qué antes era el 2,6? Es que antes lo había puesto en 3 líneas pero bueno pero como está esto está en 4-4 vale vale, pero es que tengo que hacer una cosa entonces voy a ponerlos aquí un momentito y poner ahora esto en 4-4 ahí ya está ah, ya que susto me dio ahora sí está bien ahora sí está bien ahora vamos a seguir claro, me las matan casi todos pues no tengo casi para matar yo ah, ya está ah, ya está ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, leñes! ¡Ay, leñes! ¡Ay, leñes! ¡Tara bestia! ¡Ay! ¡Ay, leñes! ¡Ay, leñes! ¡Qué mal, los marangas y todos por aquí! ¡Ay, leñes! ¡Ay, leñes! ¡Ay, leñes! ¡Ya estaba cenando! ¡Ah, bueno! ¡No te preocupes, no! ¡Es que...! ¡Me llamó una compañera mía de clase! ¡Pues estoy joder hablando! ¡Qué pena que no fuera por Discord! ¡Porque me jodió! Porque no podía entrar al directo Para seguir viéndome, pero bueno Ahora que llegó su hermano, pues me dejara un poco tranquilo Pero bien, nos estábamos descojonando Justo le conté un chiste y colgó Pero era porque llegó su hermano Entonces por eso El clip del chiste sí que lo voy a poner, ¿eh? Sí, sí, sí Vale Y creo que con esta quest ya... No sé dónde hay que entrar... Espérate, igual hay más, ¿eh? Ah, el nexo Ostras, que cogí una quest de mazmorra, no jodas ¡Hala! Cogí una quest de mazmorra Pues muy bien por mí En fin No tengo... O sea... Ah, que hay más Pues... Ah, coño, vale Me he quedado uno del otro, vale Nada, nada No me parecía a mí que no lo entregaba Nada, entrego este y ya soy 71, espero Nada Nada, hoy PVPs hay pocas, así que no las voy a poner para el vídeo, así que... Me da pereza Total, entre que me llamaba la otra y me distraía la otra, pues... Eh... Paso Hoy no hay clips de... del... De derechos Bueno, hay clips de... De PVPs, vaya Solo pondré el del chiste Jejejeje María se había cambiado otra vez el número, así que... F Coño el episodio será normalito 2050, el año en el que tendré cincuenta años ¿está atacando a alguien? ah sí, un NPC vale, pues ya está, con esta ya subimos al 71 y ya tendré pues, bueno, ya me quedaran 9 niveles o sea, madre mía ¿necesitas ayuda? ah, pues no pues juraría que sí madre, me queda ¿cuál es? ¿cóño? cada vez me enamora más esta tía de verdad te lo digo 10k 10k no, 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 no no, por favor y pasa de mí en fin hay tres, venga, a hablar que quiero leeros cualquier cosa, me da igual no es este pero es para el 71 ya ahí está nivel 71 me quedan nueve niveles oficialmente a ver, ¿qué me queda de aquí? dos, tres, este así ya me lo libro vale, genial vale, este del nexo y de hace, hostias vale, vale, vale estas tengo las quests de aquí pero las voy a dejar las voy a dejar porque las voy a querer hacer ¿cuál es el tu discord? te voy a poner es que tengo el discord mío y el servidor te voy a poner el mi discord este es el mi discord y te voy a pasar ahora el enlace de mi discord también para que os unáis a ver que lo encuentre eh, 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 eh ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? aquí copia el enlace genial y esto es este es el discord el discord de mi servidor o sea, del de warcraft del de twitch cualquiera vaya también puedes hablar podéis hablar ahí de lo que sea pero el canal lleva a hablar también pues si me querías agregar y hablar conmigo tranquilamente y es el único este es el único canal que permite spam por lo menos de los que conozco de los desconocidos depende así que fíjate que si soy bueno jajaja 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 en otros canales no te dejan ni hablar de deportes o de otras cosas si le pones muy difíciles te mandan el mensaje sí, pero aquí puedes hacer de todo bueno, es pasar links de porno puedes hacer de todo aquí no hay reglas salvo no pasar porno pero lo demás puedes hacer lo que quieras los desconocidos, depende y te puedes hacer de todo porque te conozco en persona porno, eso por whatsapp, muy gracioso ay recuerdo que uno vaciló por el kill chat y mi hermano creo que lo metó creo que fue mi hermano o otro más mío ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡F! ¡Suscríbete! 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 nombre que te has puesto, pues te ha mandado solicitud de discos, pero bueno si, si, aprovecha, tienes que atrocecar, claro, entonces nada entonces nada vale, vale, ah, porque me la mandaste tú, vale, pues nada, ya está, acertada pues nada hombre, Eli, bienvenido seas ay, corre, corre por su vida creo que me va a cargar, eh ay, 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 no, 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 no corre me he pillado hasta luego marcarme ah, ya huye el cobarde de él ah, sí, ¿por qué? ¿por qué? cuéntame 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 pues prefiero que me des una colleja sí, le he contado el triste de dar asunzor a Lidia y luego me coló te van a matar, sí, sí me van a matar no, 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 este no es este sí es est vehículo no se va a matar no se va a matar y no se va a matar es que los que se han abandonado son demasiado malos pues si te digo los de or estaba no se va a matar no, en realidad me colgó porque había llegado del hermano, pues no fue por el chiste fue por el hermano que llegó justo y encima es compañera mía de clase que la conozco desde hace un año bueno, del curso pasado, vaya el inglés sería por ambas cosas, no mejor que era por el hermano que no se preocupe si el médico les la voy a ver ya hemos quedado para para verla, para dar una vuelta para feliz y luego el novela va a acompañar a clase a un curso ya no es cosa no, no creo, no creo que es una excusa no creo que es una excusa pero bueno como animo caos dos pregunto y nada, mueres jope prefiero que me des collejas a que me des el huevo, literalmente oye, Borja, ¿por qué no vienes mañana también? si quieres, claro y si te deja Eli no, yo quería collejas uy, tengo una puesta bueno Eli, ¿qué te haéis preparado hasta aquí? Luis Mons de los chaparros ah, bueno no pasa nada hombre, no ella me conoce ella sabe que lo digo todo y ella ya me conoce ya está hay que hacer algo más por aquí sí claro las únicas personas que me cuidan son mi familia Eli y María así que bien el gilifrutus este ah, de los arbustos pero qué arbustos señor Darceus ah, de los de aquí, digo yo no, no, no es que se me voy a entregar las que tengo de momento porque vale, hop ya te es el que casi mato antes a ver si mañana Nere se queda al menos bueno, lo voy a ver con Nere vale vale eh Oh, mierda. En fin. ¡Madre de Dios! Pasado el que viene os haremos yo y Brandon una visita sorpresa por Lugones. Ah, bueno, pues hablo con Nelly, eso. Hablalo con Nelly. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que no hay nada que hablar. Oh. Ah, contigo yo quería pelea. ¿Dónde está? Ah, lol, que no lo veía. Jejeje. No, ya no sé hacer eso. Quién se ni dónde es. Ay. Ya, ya. No, perdona, yo solo lo acaricio. No, ya no. No, ya no. No, ya no. Yo cuando vivo solo no sé si tener periquitos, datos o perros o otras cosas. No, ya no. Ya, ya, ya. Es que a mí me ve solo prácticamente los fines de semana. Pero ahora igual me ve más porque como iría más a menudo, pues... No, no. 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 ostias pero y esto pero y esto ven que van a hacer una marmorra o que me cago en ya 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 lo se ahora o o o o ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!